El personaje de Mario Abel Amaya resulta atractivo por diversos motivos. En sus múltiples facetas, como dirigente universitario, como defensor de presos políticos y como uno de los fundadores del alfonsinismo en Chubut, el personaje de Mario Abel Amaya tiene novedosa actualidad a pesar de que han transcurrido más de 40 años de su fallecimiento. Y es hoy un hito para las jóvenes generaciones de radicales que surgieron luego de la democracia, luego de 1983, tomaron a Amaya como uno de sus modelos, un modelo de lucha, un modelo de defensa irrestricta de los ideales, más allá de las dificultades y más allá de las persecuciones que imponía el poder de turno. Tenía todas las características de un antihéroe. Era peticito, no superaba el 1,60 de estatura, era miope y tenía muchas dificultades para respirar por un asma que tenía desde muy chico. Sin embargo, todas esas dificultades, podemos decir, o esas contras que tenía Amaya, se transformaban en cosas a su favor cuando hablaba, cuando hablaba en público, cuando hablaba en la Cámara de Diputados y sobre todo en la influencia que tuvo en los jóvenes radicales que fundaron la Coordinadora en el año 1968 y que lo tenían como un ejemplo, un ejemplo de convicciones, un ejemplo de coherencia a la hora de traducir la teoría en la práctica política. Hoy el libro creo que nos está diciendo muchas cosas. Por un lado, que en la revisión de la década del 70 hubo héroes olvidados, tal vez héroes que tienen que ver con una práctica política alejada de la tentación de la violencia que arropó o que agrupó a muchísimos dirigentes, no solo del peronismo, sino también de otras organizaciones armadas. La vida de Amaya nos puede decir que para defenderle la democracia no hacen falta armas, no hace falta la violencia, no hace falta de alguna manera contestarle al enemigo con las mismas armas con las que nos ataca. Creo que ese es un mensaje de la democracia, del diálogo, de la búsqueda de consenso, que es muy vigente hasta el día de hoy. Gracias por ver el video.